Tres, dos, uno. Bueno, buenas tardes compañeros y compañeras que se encuentran aquí en la sala y quienes nos siguen en Onda Uned. Bienvenidos al café académico de la Escuela de Ciencias de la Administración. Este es un espacio de aprendizaje y convivencia que se ha dejado acá en la escuela para compartir temas de interés nacional, internacional y de cada una de las carreras y cátedras que se tienen aquí en la escuela. En esta ocasión correspondió la gestión de la persona que va a exponer a la cátedra de Mercadeo. Y vamos a tener la participación del señor Máster Manuel Emilio Rodríguez quien va a hacer la presentación de la modalidad de Mentor Mentoring en el proyecto de extensión en Sarapiquí para emprendedurismo. Entonces con este tema de emprendedurismo que es muy importante en este momento que como país es una de las opciones que tenemos para el desarrollo es algo que se está promoviendo en todas las universidades y a nivel nacional. Entonces pues bienvenidos, ojalá que nos sigan acompañando en todos los cafés académicos que se organizan en la escuela. Son temas importantes, son de interés tanto para académicos como para estudiantes. Muchas gracias y bienvenido Manuel Emilio. Bueno, muchas gracias. Compañeros, en realidad este proyecto de extensión Mentor Emprendedor en Sarapiquí empezó de una charla en la biblioteca sin ser don Eduardo director. Estábamos con el compañero Amador y estuvimos conversando ahí y un poco le hicimos la reflexión de lo que la especialidad que yo había sacado en coaching y mentoring y entonces un poco la idea se retomó y a Eduardo le pareció de que, ¿por qué no echábamos adelante un proyecto de estos de extensión? La compañera Ania de Sarapiquí estuvo entusiasmada del proyecto y le llamó la atención también y entonces don Eduardo le dijo que si podíamos echar en dar el proyecto. En realidad este proyecto es producto, no es mío, es de don Eduardo porque don Eduardo fue el generador de esto y el que ha apoyado este proyecto desde que se inició. La cuestión del mentoring no es una cuestión de la noche a la mañana se supone que empezar a ser mentor y crear facilitadores se tarda alrededor de tres años y precisamente como era un proyecto al inicio tenía sus cosas, ¿verdad? Sus cosas buenas y sus cosas malas y fuimos puliéndolo hasta tal punto que ahorita ya hay una guía que se puede trabajar, que la puede trabajar cualquier docente, ¿verdad? en otros centros, inclusive el proyecto ahora de Sarapiquí a final de año pensamos sacar al menos seis facilitadores o seis mentores que ellos van a, ¿cómo es que se llama? a revertir el proceso en la zona de Pavón y yo me voy a ir a San Carlos para continuar en San Carlos preparando más facilitadores y estos mentores facilitadores los vamos a llevar a, ¿cómo es que se llama? a Pavón para que vean lo que están haciendo los compañeros de Sarapiquí entonces es un poco para ir replicando el proceso tal vez para empezar ahí desde el punto de vista teórico perdón, mentores es un proceso dice que ayuda a difundir internamente el conocimiento y la experiencia y refuerza la motivación es importante tener claro lo que es mentor, tutor y coach son cosas completamente diferentes aquí nada más vamos a hacer una reflexión sobre tutor y mentor en realidad nosotros lo que hacemos en la UNED somos tutores, ¿verdad? pero no pasamos al concepto de mentor nos cuesta pasar tal vez por la misma dinámica que se da en la UNED entonces llegamos una hora, dos horas ahí al aula y simple y sencillamente recitamos o hacemos una cuestión pero no criamos empatía muchas veces con el estudiante y para ser mentor muchas veces no sé si algunos de ustedes y casi que yo creo que la mayoría de ustedes han sido mentores tal vez no se han dado cuenta pero han sido mentores de sus hijos de un amigo de estudiantes que llegan y le consultan que se identifican plenamente con ustedes entonces eso es lo que eso es lo que busca este proyecto de cómo identificar las personas para que ellos sean impulsores en las zonas para emprendedores que quieren llevar a cabo un proceso de emprendedurismo entonces ¿qué es lo que sucede con esto? digamos lo que estamos haciendo es dándole una herramienta yo siento que muchas veces nosotros damos un curso inclusive yo voy a mercadeo básico y a veces el estudiante le pregunta y bueno ¿cuál es la herramienta que me dejó? desde el punto de vista tutor es difícil comunicar eso y el estudiante muchas veces no se da cuenta entonces uno precisamente con esta situación de mentor es como ir de la mano con él es como llevarlo y como cuando uno está criando un niño ¿verdad? llevarle la mano y lo va formando poco a poco entonces ahí hay una herramienta que al final se la voy a mostrar que es lo que estamos utilizando para que ellos sepan manejar esa herramienta y la puedan transmitir a emprendedores para que puedan montar su plan de negocio entonces las etapas del mentor conocerse uno mismo desarrollarse uno mismo mire esto es creo que lo más relevante de ser mentor si usted no se conoce difícilmente puede conocer a los demás entonces eso es uno uno de los problemas más serios que tenemos inclusive nosotros como docentes porque muchas veces y esto lo digo en términos generales inclusive hasta yo mismo he cometido el error que creemos que tenemos la verdad absoluta y respetamos muchas veces a los mismos estudiantes porque nos hace una consulta y le decimos no mire así no es pero hoy en día hoy en día con el internet con la globalización ya usted no puede engañar a un estudiante tal vez muchos estudiantes están más actualizados que uno entonces uno como docente debe en realidad conocerse y desarrollarse uno mismo o sea estar en constante desarrollo ¿para qué? para que cuando le hagan las preguntas en realidad el estudiante sienta que lo que le está diciendo es una verdad y que no le está vendiendo un discurso y así es lo que hemos venido desarrollando una vez que se desarrolla conocer a los demás y desarrollar a los demás entonces si yo no me conozco es muy difícil que yo pueda desarrollar a las demás personas es difícil porque una de las cosas que en el mentoring es crear empatía y sinergia si usted no crea eso es muy difícil por eso le digo es un proceso que no se hace de la noche a la mañana y más en un proyecto de extensión dentro de todo este proceso eso es un poco el programa que se montó y que hemos trabajado no solo yo he trabajado hay un muchacho Rigoberto en la zona de Sarapiquí también un estudiante que es el coordinador de los estudiantes en la zona y hemos ido creando esto conjuntamente con Mauricio el del centro de como es que se llama de San Carlos y con con Ania entonces este proceso inició o sea iniciamos con como es que se llama aplicando la herramienta pero después nos dimos cuenta que necesitábamos reforzar muchas áreas porque esto uno tiene que ver contabilidad tiene que ver como es que se llama mercadeo verdad tiene que ver cuáles son las necesidades del entorno que es todo lo que que necesita un plan de negocios como se puede echar a andar entonces bueno ahí viene más o menos el programa de facilitadores inducción al proceso toda la plantilla que se le da se pasan algunos videos que uno tiene un poco para ir ilustrando y motivando a la gente porque si no es difícil verdad y esto consta de 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 siete módulos el módulo uno es el espíritu emprendedor verdad el módulo dos la parte mercadotecnia el módulo tres el plan de producción saber más o menos cómo está estructurado elaborar el proceso productivo verdad un poco para que ellos tengan claro el esquema el cuatro es el análisis del plan organizacional ya organizar en función de las necesidades verdad que uno tiene que en realidad las empresas se forman en función de las necesidades no en función de un organigrama sino en función de las necesidades a como se vayan viendo verdad luego el módulo cinco la parte financiera porque siempre tiene que haber un plan financiero por lo menos porque todo el plan de negocios tiene que saberse y por lo menos conocer el retorno de la inversión en el tiempo o sea yo no invierto por invertir una inversión tiene que tener algún efecto rebote verdad y máximo que son los emprendedores de ahí están buscando una solución el módulo seis es el resumen ejecutivo seis y siete y el módulo ocho es giras que se hacen ahí y la guía básica bueno ahí de mercadeo que ya lo tenemos montado en la web y el control y seguimiento del proyecto que tiene que dársele ese control y seguimiento así fue como iniciamos en realidad inclusive las primeras veces aquí hay personas madres con hijos y así llegaban ahí a la zona de Zarapiquí verdad y además que no es tan sencillo empezar con una situación de esta porque de ahí como que la gente cree que uno trae la varita mágica verdad y que le va a montar la empresa de una vez o que le viene a dar una solución inclusive un señor me dice mire yo estoy en una situación como me puedo ayudar tengo un yucal y no sé como vender la yuca ni nada y como puedo hacer necesito financiamiento no tengo dinero y le digo mire desde el punto de vista de dinero yo no puedo hacer nada inclusive siempre en esas zonas la gente cuando uno llega a esas zonas cree que uno lleva digamos la solución al problema y definitivamente en esto de mentor uno tiene que ser muy claro no es la solución o sea uno lo que le va a enseñar a pescar no dale el pescado que son dos cosas completamente distintas entonces uno tiene que tener muy claro eso porque si usted los engaña al final se le revierte el proceso pero bueno aquí empezamos con emprendedores de la zona y con alguna gente inclusive este señor digamos del supermercado La Viña que está dando esa charla un poco lo que fuimos llamando a gente de ahí mismo para que diera su mensaje motivacional verdad que como empezara y si usted lo ve este señor no tiene ni sexto año y es el dueño del supermercado más grande que hay ahí en Puerto Viejo entonces uno dice bueno y como se hicieron ellos y entonces empieza a contar todo que ellos tenían bicicleta y con una bicicletilla iban a repartir y así empezaron y después fueron formando ahora son un gran empresario en la zona verdad y toda la familia que son como seis o siete hermanos viven de ese negocio después otro señor que fue este que es el dueño del grupo Colono no sé si lo conocen ustedes este señor es el fundador de todo ese ese gran grupo verdad que precisamente ahora lo dejó y lo volvió a retomar él y él contó toda su experiencia de cómo nació el grupo Colono entonces le cuenta a todas las personas vea que aquí hay una serie de emprendedores que ellos querían montar su negocio verdad y entonces bueno le llamó la atención lo que lo que este señor hizo a través a través del tiempo inclusive aquí la mayor parte de estas señoras eh tienen proyectos de siembra de de pimienta verdad de siembra de pimienta y de de cómo es que se llama eh matas de estas medicinales verdad que es lo que ellos tienen y toda la cuestión algunas hacen jabones también biogradable entonces uno empieza a darse cuenta en la zona de lo que pero que es lo que sucede con toda esta gente mire le dicen a uno yo vine aquí pero usted no sabe lo que me costó venir de porque vienen tal vez de la guardia o vienen 10 15 kilómetros de otro lado verdad vienen de de eh horquetas o adentro en las fincas bananeras eh vienen y dicen mire me costó 500 pesos el el viaje y usted no sabe para mí lo que significa 500 pesos inclusive los estudiantes que vienen de la virgen a recibir esto le gastan mil y resto entonces uno tiene que a veces yo con mi carro yo voy y paso por ellos y me los llevo y después los traigo y ahora que tenemos ese proyecto y ahora lo van a ver que es el eh Jalapa y uno de cooperativas entonces se da uno cuenta porque estamos más o menos a 15 kilómetros de Puerto Viejo para adentro carretera La Trocha y hasta allá vamos a darle precisamente atención a un grupo de cuatro señoras que tiene un proyecto de turismo rural y y viera lo interesante que es esto ellos los hemos enseñado a encadenar el negocio entonces ellos producen sus propias verduras y todo y y y se manejan y ellas son las que vuelan canalete para llevar a la gente a dar la vuelta al lago ellas son los guías turísticos y todo y ahora se recibió hace como 22 días una una excursión de la universidad nacional de 100 personas y se reciben extranjeros y usted dice bueno y como como aprendió esta gente bueno eso es un poco lo que nosotros hemos venido y ahora le estamos montando un software a ellos para hacerles entrevista para más o menos para ir viendo y ir agregando valor al negocio verdad que eso es parte de lo que están haciendo los facilitadores o sea yo siento que se está haciendo una una labor bastante interesante aquí fue cuando empezamos verdad los primeros facilitadores esta muchacha que está aquí trabajó con nosotros era la coordinadora pero estaba metida mucho y ella se montó su propio proyecto turístico ella tiene sus cabinas está por el lado donde está el santuario entonces un poco retomamos y y ahí fuimos y fue la primera que se formó en eso inclusive creo que en el periódico salió ahí de acá de la UNED del proyecto este de turismo que ella le había realizado bueno esta fue una de las primeras ferias de emprendedores ese logo se hizo allá y así empezamos con la primera feria porque había que incentivar a la gente a traer a los a los emprendedores verdad en el 2013 un poco y uno veía esas cosas y no no crea que le dan ganas a veces de salir corriendo verdad porque no y no tiene herramientas pero hay poco a poco se fue involucrando uno verdad y se va involucrando aquí fuimos al proyecto de la tirimbina y también estos son estudiantes de la UNED que están ya en el proceso facilitadores aquí queda esta muchacha y queda esta otra de este proyecto pero se se adjuntaron ya los de San Carlos y otros porque no es tan fácil verdad estar en este proyecto inclusive ya nos hemos dado cuenta que una de las formas mejores para provocar mentores es los estudiantes que están con horas estudiantes de la UNED entonces eso le permite a uno digamos una mayor responsabilidad a ellos y que entren en el proceso entonces usted tiene estudiantes de varias escuelas de la UNED proyectándose hacia la comunidad ya está la feria de emprendedores del 2014 y ahí ya ya fue más organizada ya usted ve la cantidad de gente inclusive se organizaron tanto que fue la primera feria que ganó bandera azul y le otorgaron eso entonces ya se recogieron todo entonces ya todo ordenado verdad ahí hay grupos se han ido ordenando este muchacho es Rigoberto este es el que está coordinando ahora está ahí y hay como dos o tres muchachas acá que también son parte del proyecto de facilitadores aquí visitamos San Vicente de San Carlos porque por eso le digo con la coordinación San Vicente está a 10 kilómetros de San Carlos centro es un pueblo donde se está trabajando en lo que es turismo rural entonces digamos como ellos explotan todo lo que son lechería la siembra de hongos la siembra de matas medicinales y toda esa cuestión verdad y como ellos también tienen una zona y le dan el servicio de restaurante a la gente que llega a la zona ah perdón aquí también aquí con lo que íbamos era con estos señores gran parte de estos señores son señores que quieren formar una cooperativa que es el otro proyecto que tenemos de cooperativa en San Vicente la Virgen de Sarapiquí eso es un poco lo que estamos manejando con ellos para ver cómo podemos hacer de que ellos formen su cooperativa porque tienen ganas de desarrollar un proyecto de como es de pimienta pero necesitan con el INE le dan las propiedades pero siempre y cuando tengan un plan de negocios y tengan todo establecido entonces esa es un poco la idea bueno ahí ya este si es el grupo de facilitadores que está quedando acá y con los cuales estamos trabajando ahí este estudiante ya aquí lo ponemos a ellos a cómo es que se llama a dar sus propias charlas y un poco trabajar sobre eso verdad para que ellos se vayan convirtiendo en realidad en expositores y mentores de la situación o facilitadores de los procesos aquí con la asociación de San Ramón de la Virgen de Sarapiquí cuando estuvimos ahí precisamente toda esta gente es la gente que estamos en el proceso de formar esa cooperativa o sea son dos proyectos bastante grandes e interesantes pero uno no sabe hasta dónde porque no es tan sencillo aquí eran como las 4 y el resto de la tarde porque a veces uno se va yo salgo a veces de Santa Bárbara a las 6 de la mañana y voy llegando 7, 8 de la noche verdad y a veces tengo que quedarme hasta el día siguiente ¿por qué? porque uno no puede decir mire ya me voy y listo tiene que terminar cuando la gente empieza hay que terminarlo y más que la gente no quiere que los dejen abandonados ahí hay otra compañera también que está exponiendo esta muchacha es graduada en turismo del TEC pero está en la carrera de administración y también está como en el proceso de facilitadora ella o mentora aquí estamos bueno ya en Lago Jalapa el proyecto ese ellos lo que tienen es este edificio y ahí ellos trabajan esta es la señora esta es la coordinadora igual verdad en Lago Jalapa y ahí lo que vamos a ver es precisamente bueno estas son las caminatas porque ellos criaron estos senderos las mismas señoras verdad si usted se da cuenta digamos hacer senderos de más de 500 metros se queda usted asustado y son señoras que le ponen a todo verdad agarrar una pala volar canalete no es tan sencillo y no es solo eso sino que provocan y hacen la comida el día antes verdad preparan la comida para 100 personas y ahora va a ver el grupo los grupos que llegaron ahí este es el grupo extranjero este era de 14 o 15 personas que atendieron ellos le dan comida aquí están le dan comida le dan todo entonces nosotros lo que hemos venido es trabajando con ellos precisamente porque no tienen una base de datos no saben cómo proyectar mejor las cosas entonces eso es lo que queremos un poco para divulgar y publicitar digamos el proyecto para que para que tengan y se le agregue agregue valor a esto inclusive tienen servicios sanitarios tienen algunas baterías pero todavía le falta verdad le falta algunas cosas más que que trabajar esta señora es una de las que vuela canalete y de las guías verdad véala ahí con botas pero usted la ve aquí con botas y después la ve en la cocina cocinando y tal vez la ve después sembrando o sea para que tengan una idea de lo que aquí está el grupo de la universidad nacional son más de 100 estudiantes verdad que ellos recibieron vea que tienen la capacidad inclusive para atenderlos y entonces ¿qué es lo que hacemos nosotros? nosotros estamos yendo yendo también con ellos y ayudarles en el proceso y esto es el tour alrededor del lago es un poco lo que lo que se lo que se ha hecho aquí verdad ¿de cuál lago? lago Jalapa está como a 10 o 15 kilómetros sí hasta a uno le gustaría que ustedes mismos pudiesen hacer un tour allá ellos digamos ellos cobran el almuerzo y parte del tour tiene un precio cómodo pero sería interesante para que conozcan hasta dónde hasta dónde está llegando el proyecto y qué está haciendo la UNED porque la UNED somos todos en realidad o sea en este momento yo soy el instrumento ahí nada más pero en realidad todos ustedes han sido gestores de este proceso porque nada más aunque yo esté ahí pero estoy representando a la UNED soy la voz de todos ustedes y eso es lo que uno tiene que tener claro por eso es que a uno le gustaría que ustedes conocieran un proyecto de estos que es bastante interesante ir por los ir por los senderos bueno cómo hicieron estas señoras para hacer todos estos senderos para andar ahí volando canalete por todo el lago remando y después cocinando y tenerle la comida a ustedes preparada por un precio muy cómodo porque anda alrededor de creo que como 8 mil o 10 mil colones con todo el tour incluido comida y todo almuerzo y café o sea uno se queda asustado bueno eso más o menos a grandes rasgos es lo que es el proyecto de extensión de mentor emprendedor que ahora queremos replicarlo como les dije en la zona de Pavón y en la zona de San Carlos pero estos facilitadores son los que van a ir a Pavón ya no voy a ser yo y ahí yo paso de ser mentor a ser coach lo que voy a es a coacharlos a ellos en el proceso pero voy a ser mentor en San Carlos para preparar otro equipo de gente para que desarrolle otro proyecto y en otra zona gracias bueno muchas gracias a don Manuel Emilio compañeros preguntas dudas sugerencias observaciones comentarios son bienvenidos alguien buenas tardes Oscar Romero escuela de administración muy interesante la función que están desarrollando esto es una extensión precisamente en zonas rurales donde más se necesita coincide totalmente con el espíritu de formación de la UNED más bien sería interesante yo más que todo invitar a los que nos están oyendo por por onda UNED y a los compañeros de la escuela que si pudiéramos hacer grupos poder ir a apoyar y visitar estos lugares sería bien interesante entonces ahora le tomamos todos los datos suyos para organizar un primer grupo de la escuela de administración y adelante esto es interesante porque muchas veces uno necesita que que se den charlas para reforzar digamos y que no sea solo el pensamiento de una persona sino que haya diversidad de conocimiento ya el compañero Fabio ya estuvo allá dando una charla sobre sobre mercadeo y ojalá que hubiese gente en el área contable en el área financiera porque eso eso reforzaría mucho lo que y estimula en realidad estos proyectos lo estimulan a uno a hacer hacer cosas verdad a darse cuenta de cuál es la situación de ellos porque el otro día me decía una estudiante mire usted sabe lo usted gana muy bien dice y no es que gana muy bien sino que aquí el que gana mejor es el que gana 300 mil colones dice nosotros si acaso si acaso conseguimos 50 mil colones mensuales para sobrevivir entonces son las situaciones que uno empieza a mirar compañero me parece excelente la exposición suya me parece muy bien todos los emprendimientos que se están desarrollando en la zona yo sí he visitado Sarapiquí lo visité hace aproximadamente unos 12 años y conozco las condiciones el desempleo en esa zona es bastante alto y existe una alta incidencia de pobreza inclusive pobreza extrema en esa zona la pregunta mía y que se la estaba aquí yo susurrando a los compañeros es la posibilidad de créditos pequeñitos para ampliar un poquito más la escala de planta es que yo conozco experiencias en mi humilde experiencia de empresarios nacionales que empiezan con el casete de la subsistencia se quedan en ese casete inclusive cuando ya están creciendo y con ese casete también morirán entonces lo que yo pregunto es si no ha habido acercamientos bueno uno si no ha habido acercamientos del banco nacional o del banco de costa rica para que la cuestión pueda florecer un poquito más rápido esa es una y la otra si no han hecho un análisis de impacto de todo esto en cuanto al desempleo de la zona eso es todo muchas gracias si en realidad para nadie es un secreto digamos la cuestión del desempleo de la zona inclusive el estado de la nación en el último informe lo manifiesta claramente verdad entonces pero que lo que sucede mire yo he querido traer a esta gente a las ferias de emprendedurismo acá que hace el banco nacional pero el banco nacional ya tiene matriculada a su gente aunque usted no lo lo crea ellos tienen sus emprendedores o sea los emprendedores que en realidad el proyecto ellos consideren que es interesante para ellos esos son los que están en las ferias de emprendedores y estos proyectos allá que son de bien social en realidad y que deben impulsar esa situación como que la gente no les no les llama la atención este ahí está como es que se llama este mujer ahorita banca mujer si ha estado trabajando ahí en algunos casos pero no todos califican ese es el problema porque no califican porque no tienen un salario y porque los los ingresos no les da para eso no les da no uno puede empezar entonces es muy difícil en este país emprender un negocio mientras que a mucha gente grande saca mil millones o dos tres millones de dólares y no le ponen ningún requisito a esa gente que necesita 500 mil colones le ponen infinidad de requisitos entonces como quiere que uno haga las cosas entonces ellos lo hacen como dicen bajo el sistema alber verdad al bombazo es la única manera así es como trabajan ellos y es es durísimo y es que hay que ver los cuadros por eso a mi me gustaría invitarlos a ustedes a que conozcan este proyecto el lago Jalapa para que se den cuenta lo que están digamos en el caso de la cooperativa estos señores que quieren montar la cooperativa que es lo que buscan de ahí porque están trabajando en las piñeras empiezan a las 4 de la mañana y trabajan a las 5 de la tarde por un salario de no sé cuánto verdad porque no les pagan horas extra y tienen que trabajar porque es la única fuente de empleo entonces que es lo que sucede ellos están buscando con el INDER a ver si les dan una finca y y empezar a trabajar montar una cooperativa pero vean que no tienen ni para el arranque todavía y no van a calificar no es tan sencillo entonces nosotros le estamos montando el proyecto de cooperativa a ver y no es tan fácil porque no todo el tiempo se pueden reunir entonces hay que buscar horas a las cuales se pueden reunir a veces hay que ir a las 7 de la noche y no es tan sencillo llegar uno hasta Zarapiquí o sea desde acá trasladarse allá y los mismos estudiantes para ellos es muy duro y no hay vehículo en Zarapiquí no hay vehículo a nosotros lo que nos ha facilitado es Mauricio de San Carlos que nos ha metido el hombro y que está en este proyecto junto con Aña de lleno y don Eduardo que hemos tenido un respaldo total precisamente el próximo viernes a las 10 de la mañana tenemos una reunión con don Eduardo y queremos ver a ver si este proyecto lo podemos montar por por Conare es si para ver si de ahí se pueden sacar fondos también para resarcir un poco a los estudiantes que ya van en este proceso verdad y que ellos puedan generar porque de ahí es que no tienen de donde es muy difícil hay que darse cuenta y una gran mayoría de estos estudiantes son madres con con niños una pregunta ¿no han pensado ustedes o no no han tenido oportunidad de trabajar conjuntamente con gente de investigación para documentar las experiencias y y todo si la idea es se fue está abierto está abierto eso para para trabajar y recuerde que hasta ahorita estamos echando ya a echar en dar el proyecto y yo me imagino que hasta ahorita ustedes se están dando cuenta de que existe entonces esas son las mismas cuestiones verdad entonces a veces no es tan sencillo está abierto inclusive la universidad nacional la oficina este grupo de planificación los profesores de ahí me dijeron miren mira entrémosle y hagamos un un proyecto de las dos universidades porque les interesó lo que estábamos haciendo nosotros ahí entonces es un poco la idea de ver a ver cómo empezamos a dar yo siento que tal vez con esta reunión ya hay más consenso acá y ya la gente conoce pero si me gustaría en realidad que se visite el proyecto porque a veces no es lo mismo mostrarlo acá en fotografía a ir ya a la zona y que ustedes lo vean porque yo sé que aquí hay gente muy valiosa que puede ayudarnos esto no es de una persona y aún más yo en este momento estoy siendo el mentor de esta gente pero yo quisiera y lo hemos hablado con Fabio y con don Eduardo de que hubieran otros profesores que también cogieran un proyecto en otra sede y cojamos esto esta cuestión y la y la ¿cómo es que se llama? y la y la multipliquemos inclusive la herramienta que estamos utilizando ahí está eso fue un plan de negocios que yo compré saqué mi licencia de ese plan de negocios y lo implementé pero ese plan de negocios no es para mí ya es para todos yo siento que uno la vida le ha dado mucho ya yo tengo mi edad y me ha dado mucho a nivel de universidad entonces un poco lo que quiero es que se replique esto dejar algo porque no solo la universidad sino la sociedad me ha dejado mucho a mí también y no puede ser que uno no deje algo en esta vida yo siento y nosotros como docentes creemos que podemos dar un poquito más y cuando uno se involucra en estos procesos le va gustando a principio es muy cansado pero ya después ahí va y una cosa si aquí estuviera digamos si desde el punto de vista político esto fuera interesante yo siento que ese proyecto la Gojalapa ya hubiera levantado vuelo hace rato pero todavía no inclusive nos hemos reunido con el diputado de la zona y cuesta entrar ¿por qué? porque no hay la cantidad de votos necesarios en ese lugar y por eso quisiera que lo conocieran si usted me dice en la Gojalapa qué sé yo hay una casa aquí después la otra casa está a dos, tres kilómetros la otra casa tal vez a cinco kilómetros y se reúnen y llegan y forman la asociación porque es una asociación lo que tienen ahí ¿algún otro? Buenas tardes compañeros compañeros yo los inciso a ustedes a que tomemos esto como un proyecto de la escuela en realidad en realidad es cualquier cantidad de la información que nosotros podemos obtener de esto nosotros lo podemos replicar en otras zonas podemos obtener una serie de datos importantes y no solamente eso sino también nosotros lo podemos hacer como extensión propia de cada una de las cátedras que representamos porque definitivamente a los estudiantes también les resulta bastante interesante que llegue alguien de finanzas y les exponga temas profundos sobre eso ¿verdad? serían muy interesantes temas económicos ¿por qué no temas de recursos humanos que son importantes también para el crecimiento de estas microempresas? porque no solamente desde la perspectiva mercadológica porque solo eso es lo que les estamos hablando en este momento hay otros temas importantes pero no los abordamos con la profundidad con que tiene que ser por eso necesitamos de toda la colaboración y ver que esto sea un proyecto prácticamente de la escuela como tal porque aquí hay mucho conocimiento y lo que necesitamos es mayor voluntad y mayor compromiso para poder desarrollar esto como tiene que ser Esta es la herramienta que utilizamos ¿verdad? es muy sencilla digamos este es el primer capítulo y son siete capítulos ahí ustedes pueden ver ellos van llenando todo esto y se va dando la idea el nivel de innovación el mercado potencial el conocimiento técnico requerimiento de capital entonces hay que irles enseñando a ellos qué significa cada una de esas cosas y cómo lo ven en la práctica porque esto es aprender haciendo hoy en día las tendencias es aprender haciendo definitivamente bueno precisamente una de las cosas fue Eduardo a mí por invitación de la universidad de Puebla México yo fui a dar una charla ya sobre esto sobre mentoring posterior a ello me volvieron a invitar para que fuese y habíamos hecho un ligamen ahí con la universidad de Puebla inclusive queríamos compartir la vivencia entre ambas universidades entonces es un poco la idea pero bueno esto es la herramienta y ahí usted va ahí va nada más va llenándola ahí va viendo señales de la justificación de la empresa elegida toda la cuestión luego realice una lluvia de ideas y se ponderan esa lluvia de ideas digamos aquí uno le puede dar numeración bueno y ahí ella va ella le va le va le va dando un pensor un pensor porcentual verdad para ver cuál es la idea más que pesa más entonces en función de esa idea ellos la pueden desarrollar entonces cuál está cuál es la prioridad una cuál es la prioridad dos cuál es la prioridad tres y pueden definir eso y ahí hasta el final inclusive ahí hay un una bueno aquí la última es para para el mentor para llenar para ver si ellos cumplieron con todo lo lo que se les solicitó para ir chequeando digamos el proceso y eso va uno en esta herramienta capítulo por capítulo y si es aprender haciendo se va dando cuenta que ellos van aprendiendo contabilidad investigación de eh mercadeo investigación de mercado van aprendiendo eh cómo es que se llama eh el proceso productivo todo a través de eso y el y el marco filosófico verdad misión visión objetivo la problemática todo todo y esa guía les sirve para eso y al final ellos inclusive ya la ya la hemos probado porque esto digamos cuando se tiene eh lleno y listo verdad es un plan de negocios que los bancos lo pueden aceptar bien de sobro porque cumple con todos los requisitos de eso bueno si no tenemos más participaciones nos queda despedirnos y darle las gracias a don Manuel Emilio e instar bueno yo creo que la invitación queda abierta a la escuela es decir yo creo que tenemos muchas áreas y somos la escuela de ciencias de la administración y son proyectos de extensión que requieren nuestra población nuestra población más vulnerable y tenemos precisamente yo creo que una obligación moral dentro de los principios y valores que como universidad tenemos de cumplir y de coadyuvar a que esta población salga de esa situación y de que también abramos los ojos hacia estos sectores de parte de las instituciones bancarias que como bien lo dice don Manuel Emilio hay muchos requisitos efectivamente yo creo que todos hemos tenido experiencias con poblaciones con emprendedurismo y los requisitos bancarios son importantes y difícilmente los pequeños realmente pequeños este tipo de empresarios que pueden hacer encadenamientos que pueden lograr desarrollo local difícilmente lo pueden cumplir individualmente así que opciones como el cooperativismo también es una opción pero bueno yo creo que la escuela tiene mucha mucha capacidad y muchos conocimientos lo que nos falta es el empuje para llevarlo a cabo pero ya tenemos un proyecto así que la invitación queda muchísimas gracias por la atención y la participación y los esperamos en el próximo Café Académico buenas tardes muchas gracias muchas gracias como se llama la noche por favor por aquí muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias gracias